Ya podemos comenzar con nuestra sesión de hoy día. Bienvenidos, bienvenidas, espero que se escuche bien. Y que me estén viendo bien en pantalla. Me escuchas bien, Fran. Perfecto. Bueno, ya siendo las 20.32, les quiero dar la bienvenida y decir unas palabras de inicio para poder comenzar. Esta es la última charla de este año del ciclo de conferencias internacionales en Medicina y Nutrición Preventiva, que ha organizado la Sociedad Chilena de Medicina y Nutrición Preventiva, o Xochimeneup. Para quienes no me conocen, yo soy la doctora Francisca Sotaguilar, soy presidenta de Xochimeneup, y hoy día estoy aquí nada más que para presentarnos. Este ciclo de conferencias que hemos hecho durante el 2023 ha sido nuevo y único entre las actividades de formación continua para profesionales de la salud y pretende ir apoyando la formación y la actualización de los mismos profesionales de la salud en Chile y en el mundo, invitando a diversos expertos de otros países a presentar en temas novedosos y de interés y prestando una traducción simultánea al español para poder derribar la barrera del idioma en este proceso. Este año hemos tenido expertos en muchas áreas. Hemos hablado sobre alimentación para un peso saludable, para la hipertensión, la calidad adictiva de las comidas, la alimentación en la salud del cerebro, en la diabetes, alimentación y cultura, alimentación en la menopausia, y hoy día terminamos con alimentación para la salud, con preguntas y respuestas en vivo a un invitado y experto muy especial y muy reconocido. Pueden ver esta y también todas las conferencias pasadas en nuestro canal de YouTube y siempre están con traducción simultánea al español. Hoy día hemos invitado al gran doctor Michael Greger. Él es especialista en nutrición clínica y conferencista de reconocimiento internacional en temas de nutrición, seguridad alimentaria y salud pública. Es fundador y miembro del American College of Lifestyle Medicine y tiene su propia organización que se llama NutritionFacts.org, donde ofrece un portal gratuito con más de 2.000 videos y artículos en una variedad de temas en salud basados rigurosamente en la evidencia científica. Es una verdadera enciclopedia virtual y todo con su versión muy bien traducida al español. Les estaremos compartiendo la página web donde pueden acceder a este gran portal. El doctor Greger ha presentado en la conferencia de World Affairs y también en el Banco Mundial. Ha testificado ante el Congreso y ha sido invitado en una serie de espacios importantes y claves en el mundo para la construcción de una mejor calidad en la información de nutrición en salud. Es también un aclamado autor de los libros Comer para no morir, su respectivo libro de recetas y también How Not to Diet y el último libro que sacó que se llama How Not to Age o Cómo no, Comer para no envejecer. Hoy día comenzaremos con un breve video del doctor Michael Greger donde vamos a ver una de sus presentaciones, una TED Talk, donde en menos de 20 minutos él logra abordar una cantidad de información clave e impactante del volumen de evidencia científica que existe en estas áreas. Este va a ser el puntapié para luego comenzar con nuestra sesión de preguntas y respuestas en directo con el doctor. Así que aprovechen de ir anotando las preguntas que van teniendo en la caja de preguntas que pueden encontrar aquí abajo. También debajo de la pantalla pueden encontrar la selección de canales y si bien el video con el que comenzamos tiene subtítulos, para quienes no prefieran y quienes no puedan leer estos subtítulos pueden inmediatamente activar su canal en español y van a escuchar la traducción simultánea del video. Al terminar el video, de todas maneras, ajusten esta opción y pónganse en el canal español, ya que comenzarán los intérpretes a hacer su trabajo para comunicarnos. Por último, los invito a todos y todas a compartir esta actividad en sus espacios de trabajo, en sus redes sociales y en sus plataformas de difusión. Y así llegaremos a más profesionales de la salud con este ciclo de conferencias. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Taking her own, the time that my grandmother was diagnosed with end-stage heart disease and sent home to die. She had had so many bypass surgeries, basically run out of plumbing, confined to a wheelchair, crushing chest pain. Her life was over at age 65. But then she heard about this guy, Nathan Pritikin, one of our early lifestyle medicine pioneers. And what happened next is actually detailed in Pritikin's biography. My grandma was one of the death's door people. Frances Gregor, my grandmother, arrived in a wheelchair. Mrs. Gregor had heart disease, angina claudication. Her condition so bad, she could no longer walk without great pain in her chest and legs. Within three weeks, though, she was not only out of her wheelchair, she was walking 10 miles a day. Here's a picture of my grandma at her grandson's wedding, 15 years after doctors had abandoned her to die. She was given a medical death sentence at age 65, but thanks to a healthy diet, was able to enjoy another 31 years on this planet until age 96. To enjoy her six grandkids, including me. That's why I went into medicine. So years later, when Dr. Dean Ornish published his landmark lifestyle heart trial, proving with something called quantitative angiography that indeed heart disease could be reversed. Arteries opened up, without drugs, without surgery, just a plant-based diet and lifestyle program. I assumed this was going to be the game changer. I mean, my family had seen it with their own eyes, but here it was, in black and white, publishing some of the most prestigious medical journals in the world yet, nothing happened. So, wait a second. If, effectively, the cure to our number one killer could get lost down some rabbit hole and ignored, what else might there be in the medical literature that could help my patients, but just didn't have a corporate budget driving its promotion? Well, I made it my life's mission to find out. For those of you who aren't familiar with my work, every year I read through every issue of every English-language nutrition journal in the world. So busy folks like you don't have to. I think, Apollo, the most interesting, most groundbreaking, most practical findings, the new videos and articles that upload every day to my non-profit site, nutritionfacts.org. Everything on the website is free. There are no ads and no corporate sponsorships, strictly non-commercial, not selling anything. Just put it up as a public service, as a labor of love, as a tribute to my grandmother. New videos and articles every day on the latest in evidence-based nutrition, what a concept. So where did Pritikin get his evidence from? Well, a network of missionary hospitals set up throughout sub-Saharan Africa uncovered what may be one of the most important medical advances. According to one of our most preeminent medical figures of the last century, Dr. Dennis Burkett, the fact that many of our major and commonest diseases were universally rare, like heart disease. In the African population of Uganda, for example, coronary artery disease was almost non-existent. Wait a second. Our number one killer almost non-existent. What were they eating? Well, they're eating lots of vegetables and grains and greens and their protein almost entirely from plant sources. And they had the cholesterol levels to prove it. Very similar to what one sees in kind of modern-day plant eater. You say, wait a second. Maybe they were just all dying early, never lived long enough to get heart disease. No, here's age-matched heart attack rates in Uganda versus St. Louis. Out of 632 autopsies in Uganda, only one myocardial infarction. Out of 632 age and gender-matched autopsies in Missouri, 136 myocardial infarction. More than 100 times the rate of our leading killer. In fact, they were so blown away, went back, did another 800 autopsies in Uganda, still just had one small healed infarct. I mean, it wasn't even the cause of death. Out of 1,427 patients, less than one in a thousand. Whereas here, our disease is an epidemic. Atherosclerosis. Heartening of the arteries is a disease that begins in childhood by age 10. Nearly all kids raised on the standard American diet already have what are called fatty streaks building up inside of their arteries, the first stage of the disease. These streaks then turn into plaques in our 20s, get worse in our 30s, and then can start killing us off. In our heart, it's called a heart attack. In our brain, the same disease can cause a stroke. So if there's anyone here today, older than age 10, then the question isn't whether or not to eat healthy to prevent heart disease. It's whether you want to reverse the heart disease you likely already have, whether you know it or not. But is that even possible? You know, researchers took people with heart disease, put them on the kind of plant-based diet followed by populations that did not get epidemic heart disease. Their hope would say, maybe we could slow the disease down a little bit. Maybe even stop it. But instead, something miraculous happened. As soon as people stopped eating artery-clogging diets, their bodies were able to start dissolving some of that plaque away, opening up arteries, without drugs, without surgery, suggesting their bodies wanted to be healthy all along, but were just never given the chance. That remarkable improvement in blood flow to the heart muscle itself was after just three weeks of plant-based nutrition. The human body is a self-healing machine, unless you're sticking with a fork three times a day. Now, sure, you can choose moderation and hit yourself with a smaller hammer. Well, why beat yourself up at all? This is nothing new. American Heart Journal 1977, cases like Mr. F.W. here, heart disease so bad, couldn't even make it to the mailbox, started eating healthier. A few months later, he was climbing mountains, no pain. Now, there are these fancy new classes of anti-angina drugs on the market now, cost thousands of dollars a year, but at the highest dose, may be able to extend exercise duration as long as 33 and a half seconds. It does not look like those choosing the drug route are going to be climbing mountains anytime soon. See, plant-based diets aren't just safer and cheaper. They can work better because you're treating the underlying cause of the disease. Now, normally, I'd go on to cancer and talk about the other 15 leading causes of death. Talk about the role diet may play in preventing, arresting, or reversing each of our top 15 killers, but what more do you need to know? There's only one diet ever been proven to reverse heart disease in the majority of patients, a plant-based diet. So, anytime someone tries to sell you on some new diet, do me a favor, ask them one simple question. We say, has this diet been proven to reverse heart disease, you know, number one reason me and all my loved ones will die? I mean, if the answer is no, why would you even consider it? If that's all a plant-based diet could do, reverse the number one killer of men and women, shouldn't that be the default diet to prove another one? And the fact that can also be useful in preventing, arresting, reversing other leading killers, like type 2 diabetes and hypertension, would seem to make the case for plant-based eating simply overwhelmed. Most deaths in the United States are preventable and related to nutrition. According to the Global Burden of Disease Study, the largest study of human disease risk factors in history, funded by the Bill and Melinda Gates Foundation, the number one cause of death in these United States, it's our diet. The number one cause of disability in the United States, it's our diet. Now bumping tobacco smoking to number two, cigarettes now only kill about half a million Americans every year, whereas our diet kills hundreds of thousands more. So if most deaths are preventable and related to nutrition, then obviously nutrition is the number one thing taught in medical school, right? I mean, obviously it's the number one thing your doctor talks to you about every single visit, right? Well, how could there be this disconnect between the science and the practice of medicine? Let's do a thought experiment. Imagine yourself a smoker back in the 1950s. Back in the 1950s, the average per capita cigarette consumption was 4,000 cigarettes a year, meaning the average person walking around smoked half a pack a day, on average. The media was telling people to smoke. Famous athletes agreed. Even Santa Claus wanted you to smoke. I mean, look, you want to keep fit and stay slim. You should make sure to smoke. You need lots of hot dogs to stay trim and lots of sugar to stay slim and trim. A lot better than that apple there. I mean, sheesh, right? Though apples do connote goodness and freshness, reads one internal tobacco industry memo, which brings up many possibilities for a youth-oriented cigarette. They wanted to make apple-flavored cigarettes for kids. Shameless. For digestion's sake, you smoke. No curative powers claimed by Philip Morris, but hey, better be safe than sorry. And smoke. Blow in her face and she'll follow you anywhere. No woman ever says, no, they're so round, so firm, so fully packed. After all, John Wayne smoked them until they got lung cancer and died. You know, back then, even the paleo folks were smoking. And so were the doctors. Now, this is not to say there wasn't controversy within the medical profession. Sure, you know, some doctors smoke camels, but others preferred lucky. So there was a little disagreement there. The leader of the U.S. Senate agreed. Who would want to give their throat a vacation? Not a single case of throat irritation. How could there be when cigarettes are just as pure as the water you drink? Maybe up in Flint, Michigan. But don't worry, if you do get irritated, your doctor can just write you a prescription for cigarettes. This is in the Journal of the American Medical Association. So when the AMA is saying smoking on balance is good for you, when the American Medical Association is saying that, where could you turn back then if you just wanted the facts? What's the new data advanced by science? Well, she was too tired for fun, and then she smoked a camo. Babe Ruth spoke of proof positive medical signs. That is, when he still could speak, before he died of throat cancer. You know, by some miracle back then, there was a smokingfacts.org website that could deliver the science directly, bypassing commercially corruptible institutional filters. You would have become aware of studies like this. There's an Adventist study out of California, published in 1958, showing that non-smokers had at least 90% less lung cancer than smokers. But this wasn't the first. When famed surgeon Michael DeBaker was asked why his studies back in the 30s, linking lung cancer and smoking, were simply ignored, he had to remind people what it was like back then. We were a smoking society. It was everywhere. It was in the movies, airplanes, medical meetings, where one heavy haze of smoke, smoking was, in a word, normal. Okay. So back to our thought experiment. If you're a smoker in the 50s in the know, what do you do? And with access to the science, you realize the best available balance of evidence is, yes, you're smoking, you have it, not so good for you. So do you change, or do you wait? If you wait until your doctor tells you between puffs to quit, you'd have cancer by then. If you wait until the powers that be officially recognized, like the Surgeon General did in the subsequent decade, you'd be dead by then. It took more than 7,000 studies and the deaths of countless smokers before the first Surgeon General's report against smoking came out. You'd think maybe after the first 6,000 studies could give people a little heads up or something. Powerful industry. Maybe we should have stopped smoking after the 700th study like this. As a smoker in the 50s, on one hand, you had all of society, the government, the medical profession itself telling you to smoke. And on the other hand, all you had was the science. If you're even aware of studies like this. All right, well, let's fast forward 55 years. You know, there's a new adventist study out of California warning Americans about something else that may be putting in their mouths. Of course, it's not just one study. Put all the studies together. Mortality from all causes put together. Many of our dreaded diseases is significantly lower among those eating more plant-based diets. So, instead of someone going along with America's smoking habits in the 50s, imagine you or someone you know going along with America's eating habits today. What do you do? I mean, with access to the science, you realize the best available balance of evidence to use or eating habits are not so good for you. So, do you change? Or do you wait? If you wait until your doctor tells you between bites to change, it'll be too late. In fact, even after the Surgeon General's report came out, the American Medical Association went on record refusing to endorse it. Why? Couldn't have been because they were just handed a $10 million check from the tobacco industry? Maybe. So, we know why the tobacco industry was sucking up, why the AMA was sucking up to the tobacco industry. Why weren't more individual doctors speaking up? There were a few gallant souls ahead of their time speaking up against industries, killing millions, but why not more? Maybe it's because the majority of physicians themselves smoke cigarettes. Just like the majority of physicians today continue to eat foods that are contributing to our epidemics of dietary disease. What was the AMA's rallying cry back then? Everything in moderation. Extensive scientific studies have proven smoking in moderation. Oh, that's fine. Sound familiar? The food industry used the same tobacco industry tactics, twisting the science, misinformation. The same scientists for hire paid to downplay the risks of cigarettes and toxic chemicals are the same paid for by the National Confectioners Association to downplay the risks of candy and the same paid for by the meat industry to downplay the risks of meat. Whereas animal foods and processed foods may be killing off at least 14 million people every year. So those of us involved in this kind of evidence-based nutrition revolution, we're talking 14 million lives in the balance. Maybe plant-based nutrition should be considered because they're kind of the nutritional equivalent of quitting smoking. But how long do we have to wait before the CDC says, don't wait for open-heart surgery to start eating healthier as well? Until the system changes, we need to take personal responsibility for our own health, for our family's health. We can't wait until society catches up to the science again because it's a matter of life and death. You know, a few years ago, Dr. Kim Williams became president of the American College of Cardiology. He was asked in an interview why he himself follows the same diet he recommends to all his patients, a strictly plant-based diet. I don't mind dying, Dr. Williams replied, I just don't want it to be my own fault. Thank you. Buenas noches a todos. Y aquí tenemos al gran doctor Michael Greger con nosotros. Hola, Dr. Michael Greger. You have to click on the English channel. Oh, okay. And then my voice will be translated. Oh, exciting. All right. How do I do that? Underneath there's an interpretation. Oh, interpretation. There it is. English. Got it. Bien. Buenas noches, Dr. Michael Greger. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Ya hicimos todas las presentaciones y aquí tenemos personas con muchas ganas de hacerle muchas preguntas. Así es que, si está bien para usted, podemos comenzar con nuestra sesión. Buenas noches. Aquí tenemos una primera pregunta que tiene que ver con personas que acaban de tener un infarto. Personas que están hospitalizadas, acaban de tener un infarto al corazón y habitualmente en el hospital reciben productos de origen animal como parte de su dieta. ¿Se podría reducir la reincidencia o la repetición de infartos o también la aparición de complicaciones por el infarto indicando dietas basadas en plantas ya en esa etapa? No es increíble que reciban alimentos tan poco saludables en hospitales, porque la verdad uno piensa que pueden querer hasta buscar nuevamente repetir esas instancias. Mañana voy a estar hablando del hogar del alcalde de Nueva York y se ha estado como una visita a todos los 11 hospitales públicos. Por default ha indicado todas las comidas que sean a base de plantas. Así que es un concepto de alimentos saludables en un hospital. Nosotros como profesionales médicos tenemos que ser quienes modelemos esa conducta, no solamente para tratar de buscar lo que consuman mientras están hospitalizados, sino también lo que coman cuando o consuman cuando vuelvan a sus hogares. Y tenemos que ser entonces ese modelo con la ilusión o con la esperanza de que puedan continuarlo una vez que sean dados de alta. Muchas gracias doctor. Aprovecho de presentarme ante usted, ya que no le había dicho mi nombre. Yo soy Francisca, doctora Francisca Soto Aguilar. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Qué cambios dietarios sirven para el manejo del desbalance hormonal en mujeres con acné hormonal? Y si es que hay algo de cierto con los disruptores hormonales. El acné es una enfermedad de la civilización occidental. Así que hay poblaciones, de hecho, donde no ha habido ningún tipo de reporte de casos de acné, como por ejemplo en Papua Nueva Guinea, en Japón. No pudieron encontrar ningún tipo de acné, si bien en las poblaciones occidentales ha sido una epidemia que se asume que ocurre. El acné es una indicación de lo que es de la activación de MTOR, que es una enzima que se ve acelerada por la edad y se ve promovida por una cierta cantidad de aminoácidos que se consume cuando uno ingiere lácteos. Así que esa es una de las razones porque la gente muchas veces que consume proteína o suero lácteo tiene mucho acné. Obviamente eso disminuye una vez que uno puede lidiar con esto, pero ve muchas erupciones en muchas mujeres. Ahora, cuando hablamos en disruptores hormonales como disruptores químicos, en realidad, hay algunos que están presentes en lo que son químicos plásticos, BPA. Así que aliento a las personas a excluir ciertos plásticos, tener cuidado también, por ejemplo, con los plásticos para microondas, y elegir particularmente para lo que son alimentos más, lo que pueden ser para recalentar, que elijan en realidad cerámica, vidrio, ese tipo de contenido de esos recipientes. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿es sano comer huevo? Cuando uno hace una pregunta que dice, si es sano, hay que compararlo con qué otro alimento, porque el alimento en realidad es un juego de suma cero en realidad. Cada vez que algo lleva algo a la boca, hay un costo de oportunidades, una oportunidad gastada o desperdiciada de poner algo que puede ser más saludable en la boca. Entonces, la pregunta es, si el huevo es saludable, bueno, comparado con qué, con un alimento basado en lo que puede ser una salchicha, sí. Lo que puede ser un desayuno, en base a eso, sí. A ver, si pensamos en lo que es un emparedado de pescado, de atún, sí. Es más sano, es más saludable que si como un emparedado de salame, desde luego. Pero siempre tiene que ver con compararlo, sí, contra otro tipo de alimento. Por ejemplo, con lo que es la ingesta, sí, para poder comer cada vez alimentos más y más sanos. Gracias. La siguiente pregunta dice, cuando las placas de ateroma ya están calcificadas, ¿también se puede revertir con una alimentación basada en plantas? Sí, desde luego quiero responder esa pregunta, pero quiero volver a la pregunta del huevo. En realidad, hubo un estudio enorme en el que se halló que modificar un 3% de la proteína de huevo por proteína de lo que es vegetal, se asociaba con una disminución del 20% de mortalidad por cualquier causa. 3% de reducción de lo que es proteína de huevo. Así que aquí enfatizo el tema de los huevos, la preocupación con respecto a la alimentación a base de huevos. En términos de lo que pueden ser las placas de ateroma, bueno, las placas no desaparecen, pero las placas de calcio en realidad son placas más seguras. Por eso, cuando hablamos de esta angiografía, generalmente puede llegar a empeorarse porque la disminución o el estrechamiento que uno puede llegar a ver en esas paredes por las calcificaciones sobre la placa anterior tiene que ver con o con la placa anteriormente prevista es lo que nosotros vemos como la placa invisible. Ese es el miedo que debería, que aún no se ha calcificado, pero que es más probable que estalle y genere algún tipo de trombosis. Pero, el calcio no desaparece, pero no es algo que debería preocuparnos de manera permanente. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta tal vez más introductoria. Alguien dice, ¿cuál es el origen del término dieta basada en plantas? Muy bien. Colin Campbell, profesor emérito de bioquímica en la universidad, fue quien acuñó el término de alimentación basada en plantas y esto fue en reacción o en respuesta a la producción de alimento, comida chatarra vegana. Entonces, esto era una oposición a lo que era vegano-vegetariano. Lo que decían, bueno, lo que no comen, pero en realidad consumen como vegetales. Porque tal vez, 20 años atrás, un vegano podía estar queriendo comprar los productos que hoy vemos. Esas personas que a lo mejor no se preocupaban realmente por su salud, sino por el medio ambiente o porque se preocupaban por los animales. Entonces, a lo mejor comían comida chatarra, pero que era vegana, en realidad. Pero una reversión de esto, dijeron, bueno, en realidad lo importante es comer las plantas. Es como si uno piensa en la Coca-Cola. En ese caso, bueno, ¿es una comida basada en plantas? Sí, de alguna manera sí, pero no significa que es saludable. Entonces, por eso se acuñó ese término. Sí, perfecto. Paulina pregunta, ¿cuáles son las diferencias del impacto en salud de una dieta 100% basada en plantas comparado con una flexi-vegetariana que puede incluir una o dos veces a la semana algunos alimentos de origen animal como pescado y huevo? Sería muy difícil, en realidad, poder diferenciar. Es una pregunta, bueno, a ver, ¿qué pasa con los fumadores sociales, por ejemplo? Aquellos que en realidad, en realidad, toman un cigarrillo un par de veces al año por las fiestas, en alguna celebración social. Pero, bueno, es muy difícil que eso eleve la proporción de cáncer de pulmón. En este caso, lo que nosotros decimos está basado en encuestas, más de cientos de encuestas, con respecto a las recomendaciones de la gente que generalmente consume más del 95 o al menos 95% de dieta basada en plantas. Entonces, hay un 5% más, 100 calorías, a lo mejor, de lo que es alimento basado en animales. Puede ser algo de, no sé, yogur griego, a lo mejor una costilla de cordero. Entonces, hay que pensar más en la carne como un condimento, como algo que puede sazonar y no como algo que es central en cada plato de comida. Entonces, hay un nivel, por así llamarlo, seguro, del nivel de consumo, pero en realidad hablamos de un 95% de dieta basada en plantas. Eso sería lo seguro. Y después, sí, el otro 5% restante puede llegar a variar. Pero deberíamos centrar nuestra dieta principalmente en plantas, no exclusivamente en plantas. Es más, si se quiere, sobre maximizar la ingesta de los alimentos más saludables. Gracias. De hecho, eso es una forma de decirlo también, es como invertir la proporción actual. Hoy día en Chile se usa mucho de comer legumbres una vez a la semana o menos. Y entonces, en ese sentido, uno puede invertir y dejar quizás, si es que lo desea, una vez a la semana o menos, la carne y la legumbre que sea la que esté presente todo el resto del tiempo. Clara pregunta si es que hay algún estudio que muestre la influencia de una dieta basada en plantas comparado con una dieta estándar en la recuperación de infecciones graves en pacientes hospitalizados. Fantástica esa pregunta. Solo contamos con datos sobre la prevención de infecciones, no sobre tratamiento a base de esas dietas. Tengo también una actualización sobre la eficacia de vacunas, pero una vez más, eso tiene que ver con prevención. Se puede hacer un estudio randomizado sobre lo que puede ser más o menos ingesta de alimentos y ver a lo mejor una mejoría en lo que es cero conversión para lo que puede ser a lo mejor la vacuna contra la gripe. sugiriendo que hay una mejora significativa en la respuesta inmune. Esto luego puede traducirse en un riesgo disminuido de lo que puede ser una infección del gastrointestinal. Pero lo que son infecciones más serias, realmente no tenemos ensayos intervencionales sobre este tipo de infecciones y tampoco tenemos estudios sobre tratar algún tipo de estas infecciones cuando están ya desarrolladas. Natalia pregunta ¿cuál sería la utilidad del consumo de soya en mujeres con síntomas climatéricos? Los alimentos a base de soja o soya han sido muy efectivos para reducir todo lo que son los trastornos derivados de la perimenopausia o de la menopausia lo que pueden ser los calores o sofocos también vemos que se reducen los calores en un 80 o 90% en una semana si hemos tenido dos estudios o ensayos clínicos randomizados o aleatorizados incluso muchas veces revierten estos sofocones o calores en las mujeres con menopausia así que puede ser considerado incluso el tratamiento de primera línea para tratar estos síntomas de calores o sofocos en vez de pasar a lo que puede ser un tratamiento basado en hormonas Fantástico Paulina pregunta si es que existe evidencia respecto a la alimentación basada en plantas para el manejo de la dermatitis atópica Esa es otra pregunta fantástica No en adultos existen ciertos datos sobre la prevención basada en algunos ensayos de intervenciones probablemente sí en niños o en adolescentes pero con respecto a los adultos hablamos ya de lo que son esteroides corticoides no en adultos entonces no que sea consciente o que tenga recolección de que hay en adultos Gracias Giovanni pregunta ¿Qué recomendaciones específicas alimentarias se pueden dar en el tratamiento de la disfunción eréctil? ¿Qué recomendaciones alimentarias se pueden dar Tengo todo un capítulo sobre esto en mi nuevo libro sobre cómo no envejecer para poder preservar todo lo que tiene que ver con la libido en hombres y mujeres para dejar de fumar para reducir el peso para la actividad física todo eso puede promover a lo que es la erección obviamente puede ser incluso el ciclismo que ayuda a lo que son los nervios en las zonas genitales en términos de intervenciones dietarias hubo un estudio realizado un estudio de intervención también con la dieta mediterránea que ha mostrado una mejoría en lo que es la función sexual en hombres y en mujeres también y algunos nitratos impulsan o promueven justamente el flujo sanguíneo pero no ha habido estudios específicamente desarrollados utilizaron algún utilizando algún tipo de hojas verdes o de lo que puede ser remolacha incluso para ver si se promueve o no esas funciones Gaby dice muchas gracias por esta instancia y me gustaría saber si hay evidencia respecto al impacto en síntomas y en calidad de vida al cambiar la alimentación en pacientes con cáncer avanzado estoy tratando de pensar en buenos ejemplos no contamos no hay no hay tan buenos datos en realidad disponibles hay ciertos datos con respecto a intervenciones en dietas para mejorar síntomas de la radiación la quimioterapia intervenciones también para estadios tempranos del cáncer de próstata de cáncer de mama en estadios tempranos pero lo que son estadios ya más avanzados de cáncer no conozco ningún estudio de intervención o intervencional hay estudios hay estudios observacionales que analizan los hábitos de alimentación y pronóstico para pacientes de cáncer a partir de distintos alimentos que están asociados con una mejoría o una mejora de la longevidad creo que eso no es algo que se haya analizado tan en profundidad bueno en lo que yo recuerdo aquí hay otra pregunta en relación al cáncer Fernanda dice que es patóloga oral y que recomienda hace recomendaciones alimentarias a sus pacientes con cánceres orales y conociendo que existen las carnes rojas y las carnes procesadas como alimentos probables y conocidos cancerígenos la pregunta es si es que conoce alguna relación de otros productos animales como los lácteos y el huevo con la prevención del cáncer en general el fondo de prevención e investigación para prevenir el cáncer ha hecho los análisis más exhaustivos sobre las dietas y la prevención del cáncer y recomiendan una dieta basada en plantas pero estoy tratando de pensar y recordar porque ha habido estudios realizados sobre algunos métodos de cocina o sea cómo cocinar por ejemplo que incluyen tal vez las carnes blancas carnes de aves perdón pero se entrecorta un poco el audio cuando la carne tal vez se expone a lo que es freír o tal vez lo que es asado pero no tiene que ver con lo que puede ser algún puchero o carne hervida es distinto el método de cocción entonces se muestra por ejemplo que hay mayores tasas de cáncer de mama hay mujeres que prefieren la carne asada o a la parrilla por así llamarlo versus hervida estoy tratando de pensar en otros tipos de cáncer y su asociación con cierto tipo de método de cocción de los alimentos por ejemplo el cáncer de próstata ha habido análisis incluso estudios individuales cuando se ve los lácteos en lo que es el cáncer de próstata ha aumentado la progresión del mismo particularmente en el estudio de cánceres que son letales o mortales eso también surge a mi mente eso me viene también a la mente y lo puedo recordar hay algunos alimentos como el huevo que pueden llegar a progresar ciertas enfermedades de cáncer gracias hay muchísimas preguntas aquí así que yo estoy haciendo lo mejor posible para diversificar hay algunas de ellas que hablan sobre depresión y síntomas en relación al ánimo si es que conoce relación con ciertos alimentos que pudiesen ayudar en este tipo de condiciones sí desde luego hay un solo estudio aleatorizado que muestra mejoras relacionadas con esta dieta basada en plantas que era como una dieta lacto-vegetariana nada de carne nada de pescado nada de huevos hubo una mejoría significativa en dos semanas esto se desarrolló en Arizona y creo que tiene que ver con el ácido radicónico una larga cadena mega 6 proinflamatorios estos ácidos y eran la carne de ave que estaba generando justamente esa inflamación pero en dos semanas lograron mejorar el ánimo y estos eran pacientes o sujetos sin embargo que no tenían ningún tipo de diagnóstico sobre la depresión pero sin embargo esta dieta también podía mejorar en pacientes con enfermedades mentales existe ese estudio lo hemos visto también están los estudios observacionales así que bueno las dietas más saludables están asociadas con perdón pero se entrecortó y no podemos seguir el audio vamos a dar unos segundos a ver si vuelve a aparecer ahí sí perdón decía que mi internet era inestable no sé si quieren que repita lo que estaba mencionando recién fue sólo la última parte que nos quedamos congeladas simplemente estaba diciendo que había estudios observacionales que muestran que aquellas personas que comen más saludable también se sienten más saludables pero no sabemos si es una causa reversa las personas que se sienten más saludables comen mejor porque no necesitan buscar el confort en estos alimentos chatarra que suelen ser los que buscan a veces para sentirse bien entonces hacemos estos estudios intervencionales para lo que pueden ser estudios de ansiedad generalizada para poder ver eso eso existe para comprobar si es algo reverso que lo que causa la alimentación sana o no gracias hay una pregunta que siempre vuelve a surgir que es con respecto a la soya o muchas preguntas tal vez con respecto a la soya otra de ellas es si es que existe una relación causal basada en evidencia con la pubertad precoz en general o con la soja en particular la proteína animal asociada con lo que es la pubertad prematura no la proteína basada en plantas o vegetal o de soja nosotros vemos beneficios de la soja para prevenir el cáncer de mama para sobrevivientes de cáncer de mama que tienen justamente que consumen soja y que disminuye la tasa de recurrencia o residiva así que mejora también lo que puede ser la fortaleza de los huesos así que pero tiene también un efecto en las mamas así que es como un modulador así que no es sorpresa para nosotros que Japón hasta recientemente tiene en realidad la expectativa de vida más alta y tiene el consumo de soja más alto exactamente le puedo recomendar a la audiencia un video que tiene el doctor en su plataforma nutrition facts punto org justamente sobre ese tema yo misma lo he visto y tiene un montón de citaciones interesantes porque ahí suele haber esa esa creencia bien muchas preguntas muchos agradecimientos aquí tenemos muchos fans suyos que al parecer incluso lo siguen en sus sesiones que hace en otros espacios de preguntas y respuestas así que aprovecho de traspasar sus agradecimientos y emoción de tenerlo aquí con nosotros otra pregunta que va a quedar entre las que van quedando es si es que una dieta basada en plantas integrales podría utilizarse como una de las principales herramientas para tratar la obesidad severa si de hecho se ha hallado que es la más efectiva en términos de pérdida de peso de 6 a 12 meses comparado con cualquier otra intervención dietaria publicada en la literatura médica que es realmente no restringida en calorías así que nunca ha demostrado otra dieta funcionan mejor esto se llevó a cabo en Australia Nueva Zelanda así que desde luego debería ser la terapia de primera línea para tratar la causa de obesidad en primer lugar eso por una variedad de razones tenemos otra vez es mucho más fácil para diluir esto son supresores del apetito también las fibras etcétera perfecto perfecto ¿qué se puede hacer para mitigar la generación de gases producto de la alimentación basada en plantas pensando en personas que sienten meteorismo o gases abdominales abdominales entonces son los prebióticos la resistencia empieza en las fibras alimenta nuestra flora intestinal en los intestinos que luego generan estos postbióticos para aumentar nuestra inmunidad todo tipo de maravillas pero si ustedes han estado comiendo toda su vida alimentos bajos en fibra no han promovido el crecimiento de esa flora intestinal entonces de golpe uno cambia de lo que son los milkshakes y las hamburguesas y comienza a comer más sano puede llevar un tiempo porque uno promueve el crecimiento de esta flora y esta generación generando gas que es bueno porque eso es fermentación así se genera también la cerveza uno ve esas burbujas que son buenos en realidad pero lo que eso contrarresta bueno uno luego va a promover de lo que es la bacteria que va a consumir ese gas en el colon así que va a generar eso esas bacterias y por otro lado va a tener la bacteria que consuma el gas que se va a producir pero puede llevar semanas para que esto ocurra entonces uno necesita comenzar despacio si uno está experimentando inflamación o gas puede llevar o a lo mejor puede ser muy despacio a lo mejor tiene que comenzar uno gradualmente para permitir que el ecosistema en nuestra flora intestinal pueda realmente equilibrarse para lograr el mejor de los dos mundos perfecto Carla pregunta ¿qué evidencia existe respecto a las intervenciones con alimentación basada en plantas en el manejo del dolor crónico o persistente? esa es una fantástica pregunta decididamente contamos con muy buena evidencia para todo lo que tiene que ver artritis inflamatoria osteoartritis tenemos un componente antiinflamatorio antiinflamatorio así que puede ser exitosamente tratado otras condiciones dolorosas como lo que es el síndrome de colon irritable pero para lo que son dolores crónicos hay un estudio muy notable realizado sobre lo que es el dolor neuropático en diabéticos que tienen esta increíble reversión en materia de días por cambiar o migrar a una dieta saludable estoy pensando en los síntomas de dolor hay algunos alimentos que pueden ayudar con migrañas por ejemplo como el jengibre en polvo esos son algunos de los alimentos y desde luego las anginas pero esas son algunas de las cosas que puedo recordar en este momento algunos de los dolores sí por aquí otra persona preguntó ¿cuál es la o qué dice la evidencia con respecto a los productos veganos ultraprocesados y al compararlos con productos de origen animal ¿son más saludables? hubo un estudio realizado en Stanford el Swap Meat Study donde tomaron en realidad un compararon en realidad lo cruzaron con un alimento ultraprocesado un pollo cerdo y sustitutos y hallaron y hallaron que cuando estaban con los sustitutos basados en planta se había reducido significativamente el DHL el TMO y también había habido una disminución significativa en peso para quienes lo consumieron porque dado que estaban en realidad estaban comparando lo que era una ingesta calórica similar pero hubo también una gran reducción de la presión arterial uno ve porque hay mucho sodio también que se agrega a estos alimentos basados en carnes procesados cuando no había un cambio en sodio en realidad no había una diferencia en la presión arterial pero hubo una disminución en la DHL porque había una disminución también de la grasa saturada pero también había una diferencia en lo que era el sodio así que bueno hay algunos alimentos de transición no todos pueden de la noche a la mañana cambiar su alimentación por completo y pasar a la quinoa de golpe pero hay muchas texturas muchos sabores similares así que son como peldaños para poder avanzar hacia una dieta basada en planta que es mucho más saludable como ha sido demostrado ya en estudios intervencionales pero algunos no queremos que la gente se detenga allí sino queremos que la gente migre totalmente aquellos alimentos que son cultivados en vez de extraer la proteína de lo que pueden ser a lo mejor legumbres pero volcarlas a lo que son alimentos procesados como puede ser una hamburguesa procesada que tiene muchísimo sodio entonces eso es el equilibrio que queremos lograr perfecto doctor le voy a hacer la última pregunta porque ya estamos en la hora y dice ¿qué tan real es que la disponibilidad de omega 3 en nueces y en semillas sea menor a la del pescado y por qué debiésemos preferir fuentes vegetales de omega 3 no todas las nueces y semillas son ricas en omega 3 las nueces son en realidad las que son más ricas en omega 3 y las semillas que son más ricas en realidad tienen que ver con la linaza en realidad que cubren el requerimiento estas son grasas esenciales que tenemos que incluir en nuestra dieta pero la pregunta es particularmente para lo que es la salud cognitiva no tanto para la cardiovascular es suficiente esa cantidad de omega 3 para poder llegar a toda la cadena de omega 3 de ha de pa entonces tal vez podemos tomar lo que son esas pre-fórmulas en nuestra dieta pero si tuviéramos una máquina del tiempo para poder regresar antes de la revolución industrial podría ser algo pero lamentablemente nosotros ya tuvimos muchísimo y ahora vemos que todo lo que es el desperdicio que va a los mares todo el mercurio que se acumula en la cadena alimenticia y así que eso presenta los niveles más altos de lo que nosotros consumimos en cuanto a los animales que viven en el bar entonces la pregunta es ¿cómo llego tener una fuente de esta de estas omega 3 sin contaminación y se puede hacer con algunos suplementos basados en algas por ejemplo y allí es de donde en realidad los peces lo obtienen en primer lugar de las algas nosotros no podemos lograr que eso no estén contaminados los peces tampoco entonces entran hacia la cadena que nosotros terminamos consumiendo si comemos peces pescado en ese caso pero en esos suplementos no hay preocupación de contaminación entonces particularmente para el cerebro para lo que es la salud cognitiva si se puede conseguir a través de estos suplementos creo que no es necesario pero que es una pregunta en investigación abierta así que lo consideraría por ejemplo para mujeres embarazadas y también para hombres que están envejeciendo y que están cambiando convirtiendo la cadena su cadena larga se está reduciendo muchas gracias doctor Greger quiero reiterar que esto ha sido un gran honor usted es el último de la serie de conferencias que hemos tenido en el año y ha sido fantástico cerrar este ciclo con usted aquí presente transmito nuevamente los agradecimientos de todas las personas que están aquí nos quedamos con más de 30 preguntas más así es que vamos a ver si es que podemos nosotros de alguna manera irse respondiendo a audiencia pero el interés está muy fuerte por comunicarnos con usted siempre y por tenerlo aquí así es que muchas gracias fantástico es un placer y ansío realmente volver a visitar a Chile en persona uno de estos años sería increíble tenerlo aquí aquí lo esperamos buenas noches adiós para las demás personas que están aquí antes de que se me vayan les quiero agradecer a todos y a todas por participar de esta última charla del ciclo de conferencias recordarles que pueden seguir a Xochimenup por una parte en xochimenup.cl en perdón en el instagram xochimenup-cl y también al doctor Greger en su propio instagram y en la plataforma que les comenté esta gran enciclopedia donde hay más de 2000 videos muchos de ellos responden a sus preguntas que han puesto aquí y les puse en el chat la página www.nutritionfacts.org recuerden que todos los recursos que tiene esa página están con traducción al español así mismo pueden acceder a esta y a todas las grabaciones del ciclo de conferencias 2023 en el canal de youtube de Xochimenup y si les gustó esta actividad también les recomendamos en nuestra página la sección para profesionales en xochimenup.cl pueden encontrar una sección para profesionales con recursos audiovisuales y descargables para continuar con su aprendizaje y para utilizar en sus prácticas nos vemos el próximo año con un nuevo ciclo de conferencias 2024 buenas noches a todos y todas hasta pronto con un nuevo ciclo de conferencias y descargables y descargables